meta bien el papel, abra la tijera eso y mete bien el papel abre la tijera abre mi amor la tijera, ábrala eso, cuando tú abres los deditos ya abre para poder cortar y tú metes el papel eso, muy bien otra vez muy bien, otra vez abre los deditos acá más cerquita porque allá el papel se dobla entonces no te corta más cerquita eso, otro más cerquita eso, abra bien la tijera abra bien los deditos eso, muy bien abra bien la tijera abra bien la tijera, déjese de llegar abra la tijera usted quítala esta y yo le pongo el papel eso abra la tijera mi amor, eso quédese usted quieto yo le coloco el papel eso no, usted me movió la tijera no, usted me movió la tijera no, usted me movió la tijera